jimena dungan a exatron méxico titanes contra héroes el refuerzo de los rojos es el pollo merdell el hermano de que no estas son las preguntas que vamos a contestar en este vídeo así que te recomiendo que estés suscrito al canal y actives la campanita de notificaciones para que estés enterado de todo de tu reality preferido comencemos hablando sobre el avance del episodio que veremos el día de mañana jueves 19 de noviembre en el avance podemos observar que rojos y azules se enfrentan por la fortaleza los rojos ya tienen mucho tiempo sin ganarla me parece que son tres defensas conseguidas exitosamente por parte del equipo de los azules por lo tanto los rojos ya tienen alrededor de dos semanas en la cabaña y yo pienso que llegan inspirados los rojos han tenido una buena racha a pesar de que los azules digan que están desanimados yo lo veo todo lo contrario llevan una racha impresionante y creo que mañana van a ganar la fortaleza solamente es una suposición y en este vídeo no hay mucho que hablar del avance no hay mucho de que hablar sobre el avance pues casi no nos muestra nada pero tenemos información obtenida por la reina de los spoilers que siga asegurando que jimena dungan entra al exatron méxico titanes contra héroes no lo ha confirmado al 100% pero ha dado muchas pistas de que puede entrar también no quiere revelar el nombre de el rojo que estaría entrando como refuerzo como reemplazo de adrián medrano porque dice que se lo pidieron que no lo revelará pero gracias a eso creo que podemos descifrar de quién se trata la mamá de que en un mertel está en el grupo de facebook de de la reina de los spoilers por lo tanto ella le puede dar información o pedirle cosas en este caso le pidió que no revelará que el pollo mertel es el que estaría ingresando por respeto porque luego los fans atacan mucho luego luego atacan en las redes sociales y por favor si alguien hace eso y está viendo un vídeo por favor dejen de atacar no le diga nada malo a ningún atleta son seres humanos sufren sienten les da depresión si leen comentarios negativos y sobre todo las los familiares son los que les afecta esos comentarios así que hay que pensarlo dos veces antes de comentar algo comentar de la forma más respetuosa posible y bien amigos y amigas esto es lo que les traigo el día de hoy sobre adelantos de lo que está pasando y lo que estaría pasando más adelante en el exatron méxico titanes contra héroes a continuación hablaremos del capítulo más reciente ahora hablemos del capítulo más reciente de exatron méxico titanes contra héroes transmitido el día de hoy miércoles 18 de noviembre en este episodio rojos y azules se enfrentaban por la conexión para conectarse y ver en vivo a la banda metálica sinceramente un premio decente la verdad me gustó mucho que que hicieran esto creo que es una gran recompensa y valía el esfuerzo los azules tenían una gran ventaja sinceramente creí que que lo iban a conseguir que van a a salir victoriosos pero desafortunadamente no supieron mantener la ventaja los rojos mandaron sus mejores piezas e hicieron lo que tenían que hacer para conseguir el triunfo y así seguir ganando mientras que los azules están acumulando una racha negativa de derrotas esto de verdad preocupa porque independientemente que sea el premio interesante o no lo importante aquí es que que empiezan a desanimarse los azules y se va a repetir la misma historia que vimos hace un mes donde los rojos ganaron todas las salvaciones donde los rojos lo ganaban todo y han provocado que los azules traigan muchos refuerzos ya nada comparado el equipo de de los primeros días de el exatron del equipo de los azules al que tienen actualmente se ha cambiado totalmente sus piezas mientras que los rojos la mayoría se mantienen solamente de del equipo con el que iniciaron se han ido solamente gloria y patrick entonces por todos los los demás siguen ahí en pie y siguen demostrando que quieren llegar lejos y ganar todas las salvaciones posibles ya este paso bueno como ya se los había explicado en alguna ocasión los refuerzos llegan tras la pérdida de a un integrante ya sea por lesión o por eliminación pero supuestamente los refuerzos van a dejar de llegar en diciembre ya de diciembre para adelante no sé si a principios de diciembre o a finales pues dejará de haber refuerzos y ahora sí ya el que sea eliminado se estará yendo y no llegará nadie más para sorpresa de muchos voy a hablar sobre Tungan la chica de Survivor una chica impresionante con habilidades físicas muy buenas que encajarían perfectos con el exatron se dice que ella estaría llegando hay mucho mucha información al respecto también la reina de los spoilers nos hace creer que esto va a llegar a suceder y lo hablamos al inicio del vídeo y sinceramente pienso que muy difícilmente va a sobresalir y es que como lo digo como cada participante que está ahí que sobresaldría si nadie tuviera tanta experiencia como como los que están actualmente o sea un ejemplo Aristeo, Pato Araujo, Zudikey, Mati Álvarez, Eliud son son participantes que tienen mucha experiencia que se saben los circuitos de derecha e izquierda y además practicaron y saben que practicar así que muy difícilmente van a tener buena competencia pero bueno si entra Tungan bienvenida y veremos que puede hacer en Exatron México en Survivor le fue bastante bien en Exatron México quien sabe pero bueno eso solamente son son rumores porque tal cual creo que Tungan no está todavía en grabaciones creo no estoy 100% seguro así que en cuanto sepa que ya está en grabaciones yo se los comunico con mucho gusto y de momento ha sido todo de mi parte por tu atención gracias hasta la próxima Exatron México